Y tiene que ver lamentablemente con los hechos de violencia que se cometen. Este, muy cerca aquí del edificio Bicentenario, le informamos que el estado crítico es en el que se encuentra la corredora, que fue atacada en Santa Elena y, bueno, a pesar de su condición, ella continúa luchando por su vida. Así lo han confirmado sus familiares, mientras las investigaciones continúan tras la captura de presuntos autores del hecho. Una mujer trotaba en el bulevar Orden de Malta, en Antiguo Cuscatlán, el pasado martes, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo la atacaron con un arma cortante. Fue auxiliada por socorristas, quienes la trasladaron con graves heridas al Hospital San Rafael de Santa Tecla. En las últimas horas, el cuadro clínico se complicó por causa de un coagulo y la víctima tuvo que ser inducida a un coma. Su pronóstico es reservado. Los presuntos atacantes ya fueron capturados. Uno está en vías de investigación y el otro fue identificado como Francisco Javier Menéndez Turcios, de 22 años de edad, quien es acusado del delito de complicidad en homicidio simple. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.